Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Y estamos de vuelta con más, y a esta hora pues establezco mi primera conversación de esta mañana con don Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada, porque hay que pues obviamente conocer la expectativa que hay de los diferentes sectores al paso ya del día de mañana, se tiene previsto retomar en una segunda fase la mesa del diálogo en donde pues se abordaron temas que en su momento eran álgidos, dar respuestas, sin embargo las se adoptaron para algunas medidas paliativas. Ahora con la inclusión en este caso de otros sectores y conocer ahora de qué sectores se trata, pues habrá que evaluar cuáles son los temas de prioridad para abordar dentro del desarrollo de la misma. Don Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días Ricardo, gracias por la oportunidad, con mucho gusto. A ver, la expectativa que tiene el CONEP en este punto acerca de esa, de retomar esta mesa del diálogo en una segunda fase, pero bajo qué condiciones, sobre qué temas y cuáles podrían ser de alguna manera incluidos. Bueno, el facilitador de la fase 1, la denominada fase correspondiente a la mesa única de diálogo que se realizó en Perónome, la Iglesia, nos invitó a una reunión para pulsar nuestra opinión sobre la posible participación del sector productivo en una fase 2 de ese diálogo. Hemos dicho con claridad que queremos participar en un diálogo, pero que ese diálogo debe estar marcado por reglas que sean correspondientes a un diálogo democrático, es decir, igualdad de cantidad de partes en la mesa, además de eso, que podamos consensuar la agenda, establecer una mecánica para determinar cuál debe ser la figura del facilitador o moderador, cuáles deben ser sus atributos, la temática de la metodología debe ser definida también en consenso. Eso se lo hicimos saber al facilitador de la fase 1, la Iglesia Católica. Ellos quedaron en evaluar junto con las autoridades gubernamentales los planteamientos que hacía el sector privado, comunicárselo a los otros miembros de la mesa de la fase 1 para tratar de definir si era posible que con esas reglas, que son reglas democráticas iguales para todos, se pudiese participar con ánimo de construir. Nosotros tenemos la preocupación que en la mesa o en la fase 1 se dieron una serie de descalificaciones, de actitudes que colindan con lo propiamente político, ideológico, y no se participó con el espíritu de construir un camino para mejorar las condiciones del país. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, una institución que tiene muchos años de estar participando en la vida pública nacional, siempre ha estado anuente a contribuir en cualquier proceso o ejercicio de diálogo, pero lo tiene que hacer preservando los valores propios de la democracia. Es inconcebible que en un diálogo se diga que el sector empresarial va a participar de manera disminuida, es decir, con menor cantidad de participantes que la contraparte. Es inconcebible que se nos pretenda imponer la agenda, que no haya una metodología adecuada que permita que haya un debate sereno. Esas no son condiciones, son reglas propias de cualquier diálogo. Si eso no está garantizado, creemos que va a ser un ejercicio frustrado. Ahora, un punto de partida podría ser, a pesar de que las medidas que se tomaron, como decía yo en la presentación, son paliativas, tienen un periodo específico y ya están muchas a punto de vencer, a menos que se prolonguen hasta los próximos meses. Sin embargo, ¿sería la revisión de lo establecido previamente como acuerdo o sería oportuno traer a la mesa una serie de puntos para consensuar e iniciar su discusión en el escenario de que ya se haya establecido participación equitativa y demás? Bueno, nosotros hemos dicho que la agenda debe ser consensuada. También hemos planteado que debemos evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas que se tomaron. Nosotros hemos sostenido de forma firme que para mejorar la economía no podemos utilizar fórmulas que tienen que ver con la participación o intervención del Estado, como lo sería la regulación de precios. Estamos conscientes de los problemas que emanan de la crisis que se generó por la pandemia, por la guerra de Rusia contra Ucrania y por condiciones estructurales de nuestras instituciones. Qué duda cabe que nosotros tenemos que mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, acabar con la burocracia, combatir de manera frontal la corrupción, establecer parámetros de transparencia que permeen en todas las instituciones y además fijar en la mente de los funcionarios del Estado y de los ciudadanos el concepto del Estado austero. Todos esos son temas que nosotros estamos dispuestos y ansiosos por conversar. Lo que no puede ser es que se diga, bueno, lo que pasó en la fase 1, las conclusiones a las cuales se arribaron son inamovibles, son verdades reveladas. Eso me parece que es poco democrático. Nosotros tenemos planteamientos que no pretendemos imponer, planteamientos que pretendemos debatir desde la racionalidad y desde el convencimiento. ¿Cuál sería un tema importante? Porque, a ver, hay quienes también consideran que la mesa, la propia mesa, el desarrollo de la misma, los temas que se discuten y demás, han podido restar quizá beligerancia a otras instancias, llámese la Asamblea u otras organizaciones que también han avanzado discusiones por el país. Pero ¿cómo lo ve usted desde ese punto de vista y cuál sería el tema central para abordar? Porque, a ver, lo último que se quedó en la anterior discusión era el tema de corrupción, pero es tan complejo, a veces algunos consideran intangible, pero que es del diario y es obviamente una de las principales afectaciones que tiene el país. Bueno, nosotros, antes de esta crisis que comenzó en el mes de julio, nosotros habíamos hablado de un gran acuerdo nacional. Acuerdo nacional que sigue siendo necesario que debe tener por objetivo y que debe ser un tema central en la preocupación de cualquier diálogo, la generación de empleo, la atracción de capitales, el desarrollo de competencia a través de una educación de calidad con el objetivo de que el país pueda insertarse en esta competencia global que es el signo de nuestros tiempos. Ese es un tema fundamental. El tema también de la desburocratización del Estado que lo hemos estado también planteando en todos los debates que tienen que ver con la recuperación económica del país. O sea, son temas prácticos, concretos, que nosotros tenemos que impulsar, no solo desde la perspectiva del sector privado, sino desde la perspectiva ciudadana, viendo al país y no viendo intereses subalternos. Otro elemento es la protección y desarrollo de la pequeña, mediana y microempresa. Eso es fundamental porque el tejido empresarial panameño se basa en el desarrollo y promoción de este sector. Entonces, nosotros no partimos de una nebulosa, sino que partimos de hechos concretos que al final pueden ponernos en la ruta del desarrollo, pueden ponernos en la ruta del futuro. Nosotros tenemos problemas sensibles en la educación que no vamos a resolver con procesos de huelga periódicos. Ahí es donde está la igualdad de oportunidades, es decir, darle condiciones similares a todos los jóvenes y niños del país para que puedan tener la oportunidad de insertarse en el futuro. Son temas para nosotros que son básicos. Se tiene previsto, como decía también más temprano, el inicio del día de mañana. ¿Cuándo obtendrían respuesta de este acercamiento o luego de este acercamiento con el mediador, en este caso, en la primera fase de la Iglesia Católica? Para tener el panorama claro de quiénes se van a involucrar, de cuánto se van a involucrar, porque ya se ha dado fecha para mañana. Sin embargo, ¿esto está claro? ¿Está establecido de forma contundente? No, lo digo enfáticamente y el no es porque cuando se dio el acuerdo de finalización de la llamada fase 1, se establecieron una serie de parámetros que debo señalar dentro de los cuales no estuvo involucrada la empresa privada. Entonces, nosotros le hemos dicho al facilitador que gentilmente nos ha invitado varias veces para tratar de allanar el camino y construir lo que podría ser un diálogo fructífero. Le hemos dicho con claridad que antes del sector productivo se siente en una mesa deben estar allanados una serie de criterios que no son exigencias ni condiciones, sino que son elementos básicos para que un diálogo fluya de manera correcta. Nosotros creemos que no podemos sentarnos en un diálogo donde se va a considerar al sector productivo como ciudadanos de segunda categoría. Tiene que ser un diálogo en igualdad de condiciones con reglas que sean cumplidas por todas las partes, con una agenda que sea consensuada por todas las partes, con un moderador, un facilitador que tenga las capacidades, la experiencia para manejar una actividad de esta envergadura y que además tenga la virtud de ser total y absolutamente neutral. Entonces, mientras esas situaciones no se definan, nosotros no podemos hablar de fechas para iniciar la denominada fase 2. importante este planteamiento y por supuesto atentos a cómo se desarrolla en las próximas horas la definición del reinicio de esta discusión a través de la fase 2 de la mesa única del diálogo. Don Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y siempre por la disposición de su tiempo. Muy amable Ricardo, saludos. Bien, y nosotros tenemos que avanzar siendo ya las 7.4 minutos de la mañana.